Alemania intenta entender los motivos del tiroteo en Hamburgo. Las autoridades informaron que el hombre que mató a tiros a seis personas en un centro de los Testigos de Jehová se suicidó después de que la policía entrara en el edificio. También resultaron heridas ocho personas, entre ellas una mujer que perdió su embarazo de siete meses. De acuerdo con la policía, el atacante era un exmiembro de esta comunidad a la que abandonó hace un año y medio. Philip F. tenía una ira particularmente especial contra los Testigos de Jehová y también contra su antiguo empleador. El canciller alemán Olaf Scholz denunció un acto de violencia brutal. Mientras tanto, la comunidad de los Testigos de Jehová dijo estar profundamente entristecida por la terrible matanza. Según la web de esta organización en Alemania, hay 175.000 integrantes de la comunidad en el país, 3.800 de ellos en Hamburgo. Sus miembros se consideran herederos del cristianismo primitivo y basan su credo únicamente en la Biblia.